Hola, qué tal amigos, qué gusto saludarlos desde nuestro taller, esta vez para elaborar nuestro kit Collar Murano Cascada, código 23169. Recuerden que este kit lo podemos encontrar en nuestra revista Perlas y Shakiras, edición número 30 y en nuestra página www.variedadescarol.net. Y los materiales son alambre video smith 0.81 milímetros, alfiler dorado, argolla de 8 milímetros dorada, broche lobster de 14 milímetros dorado, cadena de aluminio dorada de 12 x 6.5 milímetros, herraje hoja de 25 milímetros, rainbow jade de 6 milímetros, redonda facetada de 6 milímetros, y gancho pescador. Vamos a tomar... Vamos a tomar un alfiler y vamos a tomar una de nuestras redondas facetadas, cortamos a menos de un centímetro, tomamos la punta del alfiler y lo doblamos hacia adelante, elaborando un eslabón, tomamos este eslabón y hacemos un leve movimiento hacia atrás para que nos quede muy centrado. Esto lo vamos a elaborar a 25 de nuestras redondas facetadas y a 9 de nuestros rainbow jade. Ahora sí, vamos a tomar uno de nuestros rainbow jade, lo vamos a ensartar en el alambre y le vamos a elaborar un eslabón en forma de P, lo torcemos hacia atrás para centrarlo, acercamos el rainbow, lo cortamos a menos de un centímetro y elaboramos otro eslabón en forma de P, ahora si lo trocemos hacia atrás y lo trocemos hacia atrás para centrarlo. Este eslabón, lo vamos a abrir y lo vamos a montar con nuestra redonda facetada, la que elaboramos con el alfiler. Esta va a ser nuestra primera cascada, que contiene solo una redonda facetada y un rainbow jade. Ahora sí, vamos a tomar uno de los rainbow jade que hicimos con el alfiler, vamos a tomar una redonda facetada y vamos a elaborar los mismos eslabones. Ahora sí, abrimos el eslabón y lo vamos a ensamblar con el rainbow jade que elaboramos con el alfiler. Vamos a tomar otro rainbow jade y lo vamos a montar también para ir alargando nuestra cascada. Vamos a elaborar 13 cascadas de manera que nuestro número vaya aumentando de uno en uno, intercalando siempre una redonda facetada con un rainbow jade. De esta manera tenemos acá una cascada de cuatro, una cascada de seis, una cascada de siete, una cascada de ocho y por último va a quedar en el centro de nuestro collar una cascada de nueve. Vamos a tomar nuestra cadena y en el eslabón número veintisiete vamos a empezar a montar nuestras cascadas. Tomamos la primera cascadas, abrimos el eslabón, la montamos en la cadena y la cerramos con las piezas planos con las piezas planas. Así vamos a ir montando nuestras cascadas. Recuerden, por orden de número, seguimos con nuestra cascada de tres, abrimos el eslabón, la montamos en el siguiente eslabón de la cadena, en la misma parte inferior de la cadena. Vamos a ir montando hasta que lleguemos a nuestra cascada de nueve piedras. Aquí tenemos listas ya nuestras cascadas. Como les venía diciendo, las cascadas van aumentando, una de dos, tres, otra de cuatro, de seis, siete, ocho, hasta llegar a nueve y de ahí al otro lado igualmente. Ahora sí, vamos a tomar otro de nuestras redondas facetadas, la que elaboramos con el alfiler. En un principio les había dicho que vamos a montar las cascadas en la parte de abajo de la cadena y en la parte de arriba de la cadena vamos a montar una redonda facetada que elaboramos con el alfiler. Aquí se observa cómo en la parte de abajo de la cadena están las cascadas y en la parte de arriba las redondas facetadas. Vamos a tomar una de las argollas, la montamos en el extremo de la cadena y en el otro extremo igualmente vamos a montar otra de las argollas y vamos a montar el broche. Ahora sí, vamos a tomar nuestro herraje de hoja. En el herraje vamos a montar una de las argollas y en la argollas vamos a montar en un lado la redonda facetada, en otro lado otra redonda facetada que elaboramos con el alfiler. Vamos a tomar otra argolla, la abrimos hacia adelante y hacia atrás, la montamos en la otra argolla, en un lado montamos un rainbow y en el otro montamos otro rainbow y vamos a montar también nuestro gancho pescador y lo cerramos hacia adelante y hacia atrás. De esta manera tenemos listo ya nuestro collar y aretes murano cascada. Recuerda que todos nuestros insumos y materiales los podrás encontrar en la página web www.variedadescarol.net Dando clic en el siguiente botón podrás suscribirte a nuestro canal para que mires todo nuestro contenido y puedas compartirlo. También síguenos en todas nuestras redes sociales, Pinterest, Instagram, Twitter y Facebook.